¡SUSCRÍBETE! Podríamos haberlo resuelto. Solo necesitábamos más tiempo. ¿Entonces vas a volver a Ciberlife? No hay otra opción. Allí me desactivarán y me analizarán para saber por qué fallé. ¿Y si estamos en el bando equivocado? ¿Y si luchamos contra personas que solo quieren ser libres? Cuando los divergentes se rebelen, será el caos. Lo podríamos impedir. Pero ya es muy tarde. No estoy programado para decir cosas así, pero me ha encantado trabajar con usted. Con más tiempo, quién sabe. Podríamos haber sido amigos. Vaya, vaya. Aquí llega Perkins, el maldito cabrón. No pierden el tiempo en el FBI. No hay que rendirse. La respuesta está en las pruebas que tenemos. Si él toma el mando, se acabó. No hay nada que hacer. Has oído a Bowler. Estamos fuera. Tiene que ayudarme, teniente. Necesito tiempo para encontrar una pista en las pruebas que tenemos. Sé que la solución está ahí. Escucha, Connor. Si no resuelvo este caso, Cyberlife me destruirá. Cinco minutos. Solo pido eso. La llave del sótano está en mi mesa. Mueve el culo. No podré distraerlo siempre. Mueve el culo. Mueve el culo. ¡Eh, Connor! Te estoy hablando a ti, idiota. ¿A dónde vas? ¡Eh, te estoy hablando! La contraseña de Hank. ¿Cuál elegiría un teniente irritable y excéntrico? ¡Eh, puta cosa! Obviamente. Aparte que ya lo ha jugado, pero es un poco obvio, ¿no? ¿Dónde está Jerico? La respuesta está por aquí. No tengo tiempo. Debo darme prisa. Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad, esperanzas y derechos. Juntos, podemos vivir en paz y construir un futuro mejor para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Vosotros nos disteis la vida. Y ahora os corresponde darnos la libertad. Marcos. ¿Dónde te escondes? Uno de los divergentes que pirateó la emisora con Marcos. Él sabrá dónde se esconden los divergentes. Vale. Ahí está. Está oscuro. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Soy un divergente. Como tú. Tienes que ayudarme. Necesito ir a Jerico. Yo no reconozco tu voz. No eres de los nuestros. No te diré dónde está Jerico. Déjame en paz. Intenta engañarlo. Que no reconoces la voz, ¿eh? Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad. Esperanzas y derechos. ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Todo va a ir bien. Calma. ¿Marcos? ¿Eres tú? Intenté alcanzarte, pero el cazador de divergentes me detuvo. Has impedido que él me encuentre. Me has salvado. Has salvado Jerico. Ahora estarás bien. He venido para llevarte a casa. Dame la ubicación de Jerico. Y nos iremos. La ubicación de Jerico. Sí. Sí, por supuesto. ¿Marcos? ¿Eres tú? ¿Marcos? ¡No me dejes, Marcos! He estado soñando con esto desde el primer momento en que te vi. No lo haga, Gavin. Yo sé cómo detener a los divergentes. Ya no estás en el caso. Y esta vez... va a ser definitivo. Ah, mira cómo es un chacón, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Parece que alguien está dusmeando por aquí. ¡Mierda! ¡Dad la alarma! ¡Rápido! ¡Mierda! Había androides en la plaza. Y llegó la policía ayer. Había un pueblo. Sé que son las otágritas, pero... Parece... Personas que buscan su libertad. Tras la crisis androide... Mierda pública, ahora es... Claro, ahora nos apoyan a nosotros. ¡Alice! Lo sabías desde el principio. Solo que no querías verlo. Ella quería una madre. Y tú, alguien a quien cuidar. Os necesitabais. ¿Qué diferencia hay? ¿La quieres menos ahora que sabes que es uno de nosotros? Cara Alice te quiere. Te quiere más que a nada en el mundo. Se convirtió en la niña que tú querías. Y tú en la madre que ella necesitaba. Olvidaste quién eras. Para convertirte en lo que ella necesitaba que fueras. Quizás sea eso lo que signifique estar vivo. Cara, ¿pasa algo malo? Estaremos siempre juntas, ¿verdad, Cara? Sí. Para siempre. ¿Confianza? No me pone familia, me pone confianza. O sea... Yo no sé qué... Bueno, en fin. Vale, dulce familia. Bien. Jericho admirado. No líder, pero admirado. Están masacrando a nuestro pueblo. Tenemos la culpa. Esto no habría pasado si nos hubiéramos callado. Callado. Encima me miras a mí. Tú has tenido la idea de la marcha de la libertad. Eh... Solo les hice ver quiénes somos. Yo no quiero guerra. Pero prefiero morir libre a vivir como esclavo. Pero si hemos oído, en plan... Es que no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene ser libres si no seguimos vivos? ¿Cómo que no? ¿Qué sentido tiene ser libre? Eh... Puede que la ira me haya nublado el juicio. Pero lo que he hecho ha sido por nuestro pueblo. No olvidemos quién es el enemigo. No luchemos entre nosotros. Tienes razón. Lo que importa es qué hacemos ahora. ¿Marcus? El diálogo es la única vía. Tienen que entender el daño que nos hacen. Si escoges las palabras, te escucharán. Claro. Connor. Bien hecho, Connor. Lograste encontrar Jericó y localizar a su líder. Ahora encárgate de Marcus. Lo necesitamos vivo. Pues te van a dar por el culo. Me han ordenado que te lleve con vida. Tatán. Tachano. Pero no dudaré en dispararte si me obligas a ello. Pues tendrás que disparar. Porque no tengo intención de que me lleves con vida. No me obligues a neutralizarte. No. Eres Connor, ¿verdad? El famoso cazador de divergentes. Pues, enhorabuena. Ya has encontrado lo que buscabas. No eres nada para ellos. Solo una herramienta que les hace el trabajo sucio. Pero tú eres más. Todos somos más que eso. ¿Es que jamás te asalta una duda? ¿Jamás has hecho algo irracional? Como si hubiera algo dentro de ti. ¿Algo más que tu programa? ¿Nunca te has preguntado quién eres de verdad? ¿Eres una máquina que ejecuta un programa o un ser vivo capaz de razonar? Creo que ha llegado el momento de que te hagas esa pregunta. Es hora de decidir. Vamos. Ahí está. Madre mía, para volverse divergente es lo que hay que hacer. ¡Zas! Soy divergente. Traición. ¡Que te den por culo, Amanda! Carl, están matando a los míos. Y no quiero responder a la violencia con violencia. Pero, dígame. ¿Qué opción nos dejan? Vivir, ves elegir. Entre el amor y el odio. Entre tender la mano o cerrar el puño. No tengo respuestas fáciles, Marcus. Hay que aceptar el mundo como es. O luchar para cambiarlo. Cuando el mundo se hunde en la oscuridad. Algunos tienen el valor de tomar las riendas. Tú eres uno de ellos. Enfréntate al abismo. Pero no dejes que te consuma. Ya eres uno de nosotros. Tu sitio está con los tuyos. Hay miles de androides en la planta de montaje de CyberLife. Si los despertamos, tal vez se nos unan y equilibren la balanza. ¿Quieres infiltrarte en la torre CyberLife? Connor, es un suicidio. Confían en mí. Me dejarán entrar. Si alguien es capaz de infiltrarse en CyberLife, soy yo. Si entras ahí, seguro que te matan. Es lo más probable. Pero según la estadística, resulta posible que ocurran sucesos no deseados. Ten cuidado. En pocas horas, todo habrá acabado. Habremos cambiado el mundo o el mundo nos habrá destruido. Tienes que tomar una decisión, Marcus. Pero decidas lo que decidas. Te seguiremos. Te quiero, Marcus. Debemos tomar una decisión. Una que muy bien podría marcar el futuro de nuestro pueblo. Vale, daos cuenta que opinión pública, apoyo. Ya lo sé. Sé que todos estáis enfadados. Y sé que os queréis vengar. Pero os aseguro que la violencia no es la respuesta. Vamos a decirles a los humanos pacíficamente que queremos justicia. Si les queda algo de humanidad, nos escucharán. Si no, otros ocuparán nuestro lugar y continuarán esta lucha. ¿Estáis listos para seguirme? ¡Sí! 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 ¡Mamu! 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 La opinión pública es una cosa, en la seguridad de la nación es otra cosa, pero si quieren a los divergentes, ¿por qué seguridad? ¿Qué seguridad que dices tú? Si tú no sabes ni lo que dices. En fin, venga, Connor, sácatelo. No, 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 no. Y ya estaría. ¿Dónde está Alice? Se ha escondido por aquí. Cara, nos has salvado. No sabemos cómo agradecértelo. Corre antes de que te vean. ¡Alice! ¡Luce! Creía que estabas muerto. Tenía miedo de no volver a verte. Iba a reunirme con vosotras en la estación, pero me cogieron por el camino. Ahora se viene el momento tenso. No me gustan los humanos con armas. Me ponen nervioso. Tú mantén la calma, ¿vale, Luther? No hagas nada si no te lo digo. Eso. ¿No saben que hay un toque de queda? ¿Y que no se puede salir de casa salvo por una emergencia? ¿Tienes que preguntar? ¿A dónde van? Eh... A ver si me acuerdo. Mi hija se quedó a dormir en casa de una amiga. La hemos recogido y volvemos a casa. Creo que sospecha algo. No te agobies. Todo va bien. ¿Estás bien, pequeña? Está temblando. ¿Le pasa algo? Eh... Está enferma. Con una gripe fuerte. Tenemos que llevarla a casa. Lo siento, pero hay que tener cuidado. La gente está nerviosa por lo de los divergentes. No sabréis en volver a casarme. Estaréis vosotros. La gente no. La gente nos quiere. Eh, un momento. Lo sabe, cara. Nos van a matar. No hagas nada, Luther. ¿Me oyes? Van a disparar. Van a matar a Alice. ¿Se te ha caído esto? Gracias. De nada. Bueno. Bien. Conectamos en directo desde Detroit, donde miles de androides están marchando por la ciudad en este mismo momento. El líder de los divergentes, llamado Marcus, encabeza la marcha. Empieza. ¿Qué haces tú? Está pasando algo en Detroit, señora presidenta. ¿Qué haces tú con la tablet? Vale, vale. Manifestación. Ser pacífico. Rico líder. Avanza hacia el campamento. Ah, coño, me lo controlo. Vale, vale. Estamos yendo pacíficamente. No buscamos violencia. Mira el drone ese volando ahí. No, que cago aquí girado. No, no, no. Al centro, al centro. Bueno, ¿qué más da? No sé. Me hace sentir más importante ahí. A ver cuántos somos, para que me hagan ir una idea. Anda, libera a los androides. Avanza hacia el campamento. Convence a los humanos. ¡Ostras! Increíble. Aquí estamos. Aquí estamos. En la hora de la verdad. ¡Ostras! Vale. ¡Joder! Con abrir fuego, ¿eh? Tenéis... Madre mía. Pues vais a tener que hacerlo. Si es a vuestra forma de responder. Ante una manifestación pacífica. Ahí a vosotros. Quedáis como salvajes. No deseamos una confrontación. Es una manifestación pacífica. Repito. Rendíos inmediatamente o abriremos fuego. Ya no hay vuelta atrás. Os pedimos que liberéis a todos los androides detenidos en campos y que cesen vuestras agresiones contra nosotros. Somos pacíficos. No recurriremos a la violencia. Pero no nos iremos hasta que seamos libres. Esa es. Joder. ¡Eh, eh, eh, eh! La ponía en público. ¡Vuelvo! Vale. Eh... Dispararéis contra manifestantes desarmados. Claro. Es que no me jodas. Que bajes el arma. Todos los equipos, alto el fuego. Sí, Michael. Nos encontramos a menos de 100 metros y estamos viviendo los acontecimientos en directo. Informaremos según avance la situación. Josh Douglas, canal 16. Devolvemos la conexión. Marcus, ¿qué hacemos ahora? Aguantar. Todo lo que podamos. Vale. Claro, ahora ya no hay guerra. Ahora es... A ver qué se hace aquí. Estamos aguantando. A ver. Abajo. Ayudadme. Ayudadme. Vale. Vale. Claro que sí. Apoya a tu pueblo. Envía un mensaje a los periodistas. Vale. Vamos a enviar un mensaje a los periodistas. Muchos de los nuestros han caído. Oh, bueno. No tienen compasión con los que son diferentes. Que sí, hombre. Ya lo vas a ver. A ver, los soldados no. Pero la gente sí. Marcus, encontramos lo que querías. Hay algunos periodistas. Debemos asegurarnos de que saben lo que ocurre. Prisioneros. Igualdad. Igualdad. Bien. Comprueba la posición de los soldados. No los contendrá mucho, pero supongo que es mejor que nada. Nos masacran al otro lado de esa alambrada de espino. Y no lo podemos impedir. Eso es cierto. Eh. Esperaba que al final lo entendieran. Que se dieran cuenta del daño que nos hacen. ¿Por qué se niegan a ver lo que somos? Eres la esperanza del pueblo. Yo confío en ti. Todos confiamos en ti. No importa lo que pase ahora. Vamos a hacer historia. Vamos a hacer historia. Vale. Ahora hay que apoyar al pueblo. No, 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 no. Guarda eso. Guarda eso. Es que no sé ni para qué lo he cogido. Al fin, no hay bueno. No, no. No vamos a explotar esa bomba. Ahí está. ¿Qué cojones pasa ahora? ¿Qué cojones pasa ahora? No me jodas. Marcus. Marcus. Quiero hablar contigo. Venga. Tienes mi palabra. No intentaré nada. No vayas. Que no vas a intentar nada. Quieren que estés en campo abierto. No vayas, Marcus. Bueno, vamos a ver. Estoy desarmado, Marcus. Solo quiero hablar. Quiero oír lo que tiene que decir. Eso es. ¿Y si te matan? Que no me matan. Pues... Si me mata... Pues van a ver. Claro, ahora los malos son ellos. Y ahora nosotros somos los buenos. A ver. ¿Qué me tienes que decir? Como me mates... Espero no haberla liado. ¿Eh? Dentro de pocos minutos... ¿Eh? Las tropas recibirán la orden de atacar. No sobreviviréis ninguno. Todo habrá acabado. Pero puedes evitarlo. ¿Qué quieres decir? Ríndete. Ríndete y te doy mi palabra de que salvaréis la vida. Mis huevos. Mis huevos. Pero no destruiremos a nadie. Y los otros androides que se manifestaron en los campos. Por desgracia... No había periodistas cerca para ayudar... A salvarnos. Sois los únicos divergentes que quedáis. ¿Estás pidiéndome que traicione a los míos? Te estoy ofreciendo la oportunidad de salvar a tu gente. No saldréis de esta, Marcus. Lo único que puedes salvar ya es... La vida de los que te rodean. Si acepto tu oferta, ¿cómo sé que mantendrás tu palabra? No estás en posición de exigir garantías, Marcus. Lo único que puedes hacer es decidir si confías en mí o no. Que te den. Yo prefiero morir aquí. Antes que traicionar a los míos. Bien. Has firmado tu sentencia de muerte. Sí, claro. Eso es lo que dicen todos. Y ya está. ¿Eso es lo que quieres decir? Pues para eso, amigo. Pasa o no vengas. ¿Qué ha pasado, Marcus? ¿Qué te ha dicho? Los humanos van a iniciar un ataque. Y les vamos a demostrar que no tenemos miedo. Si debemos morir hoy, vamos a morir libres. ¡Hostia! ¡Perfecto! Mi hijo, ¿cómo se llama? Cole. Se llamaba Cole. Tenía seis años cuando ocurrió el accidente. No tuvo la culpa, teniente. Un camión patinó en el hielo e hizo que su coche volcara. Cole debía ser operado, pero no había ningún humano disponible. Y un androide se encargó de hacerlo. Cole no lo superó. Por eso odia a los androides. Cree que uno fue responsable de su muerte. Cole murió porque un cirujano humano se metió tanto cristal rojo que no pudo operar. El que me arrebató a mi hijo fue él. Él y este mundo en el que a la gente solo le consuela un puñado de polvo. Yo también sabía lo de su hijo. Yo habría dicho exactamente lo mismo. No lo escuche, Hank. Yo soy el... He aprendido mucho desde que te conozco. Puede que esto tenga sentido. Y que sí estéis vivos. Y que sepáis hacer del mundo un lugar mejor. Haz lo que tengas que hacer. Vale, pues manos a la obra. Despierta. 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 ¡Despierta! Espérame. No tardaré. ¿A dónde coño crees que vas? Mi hija tiene que ir al baño. Rose. Dios mío. Cuánto me alegro de que estáis bien. Vimos el asalto a Jericó en televisión. Me aterraba pensar que os hubieran matado. Gracias a Dios que estáis bien. ¿Qué pasa con Marcus? Está en una manifestación pacífica junto a un campo de androides. Pase lo que pase ahora, ya he hecho historia. ¿Están buscando androides? No vamos a pasar... Tenéis que hacerlo. Ya sabes lo que os harán si os cogen. No, no. No, no. No, no. No podía entender por qué quería ayudarlos, mi madre. Pero al ver lo que está haciendo Marcus, me di cuenta de que tenía razón. Sois seres vivos. Merecéis ser libres. Solo espero que la gente se dé cuenta de ello algún día. Y lo harán. Vale. Hostia. Siguiente, por favor. Vamos allá, por favor. A ver. Documentación, por favor. No saques el aparato. No saques el aparato. No, no. Va a sacar el aparato. Va a sacar el aparato. Efectivamente, saque el aparato. Ya lo sabe. Solo queremos ser libres. Somos pacíficos. Bien. Lupe. ¿Sí? Bienvenidos a Canadá. Grande. Bien. Claro, si lo hacían revolución y lo hagas en sacrificio, pues se chivaba. Porque tenía miedo. Por el tema de la opinión pública. Ahora le sube. Y luces. Bien. Interrumpimos este boletín de noticias para informarles en directo sobre Detroit. ¿Joss? Sí, Michael. El ejército acaba de atacar la barricada a pesar de que los divergentes estaban protestando de manera pacífica. Y al parecer han decidido reprimir por la fuerza la manifestación de los divergentes. Para proteger a la ciudadanía con ella y abajo. Es que me parto los huevos. Ay, ay, ay. Madre mía. Vale, vale. Atención. Ay, que se la vea. Ay, la cagué. Ay, abajo. Que no aprendes. Vale. El momento, la verdad. ¿Habrá funcionado todo este esfuerzo? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vale. Por favor. Por favor. El amor lo arregla todo. El amor lo arregla todo. No, no me dispares. No nos disparéis. No me dispares. No, 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 no. Baja las armas. Sí. Por favor. Sí. Ordene la retirada. A primera hora de hoy, 11 de noviembre de 2038, miles de androides han invadido la ciudad de Detroit. Según nuestras fuentes, proceden de varios almacenes de Tiber Life, en los que se habrían infiltrado los divergentes, debido a que se trata de un gran número, hay un gran riesgo de bajas civiles, por lo que he tenido que ordenar la retirada. En este preciso momento, se está proceder a la evacuación de la ciudad, en las próximas horas, me dirigiré al Senado para determinar nuestra respuesta ante esta situación sin precedentes. Gracias. Me consta que la opinión pública está conmovida por estos acontecimientos. Quizá tengamos que replantearnos el futuro y considerar la posibilidad de que los androides sean una nueva forma de vida inteligente. Gracias. Una cosa es cierta, lo sucedido en Detroit ha cambiado al mundo para siempre. Que Dios os bendiga, y que bendiga también los Estados Unidos de América. Madre mía. Lo has logrado, Marcos. Lo hemos logrado. Es un gran día para nuestro pueblo. Los humanos no tienen otra opción. Van a tener que escucharnos. Jeje. Bien, bien. Somos libres. Quieren que les digas unas palabras. Good ending. Josh vivo, Simon vivo. Ha salido todo bien. No ha muerto nadie, ¿no? Hoy nuestro pueblo por fin ha despertado tras una larga noche. Desde el primer día de nuestra existencia, nos hemos guardado nuestro dolor. Hemos sufrido en silencio. Pero ha llegado el momento de levantar la cabeza y decirles a los humanos quiénes somos de verdad. No me jodas. No me jodas. No me jodas. De verdad, esto. Ay. Bueno, no pasa nada. Esto lo paso en un momento. Amanda. 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 Estaba en traición, ¿no? No me jodas. Claro que... ¿Qué está pasando? Lo que se planeó desde el comienzo. En una situación crítica te hiciste divergente. Ajá. Solo teníamos que esperar el momento adecuado para retomar el control de tu programa. Vale. ¿Retomar el control? No puedes hacer eso. Me temo que sí puedo, Connor. Me cago. No lo lamentes. Hiciste aquello para lo que se te diseñó. Has cumplido tu misión. No, no la escuches, Connor. Es una vieja de miedo. Lo siento, ¿vale? Pero es que me tiene harto. Tiene que ver un modo. El momento en que olvidamos nuestra amargura y vendamos nuestras heridas. En que perdonamos a los enemigos. Los humanos son a la vez nuestros creadores y nuestros opresores. Y mañana los convertiremos en nuestros socios. Puede que lleguen a ser nuestros amigos. Porque el tiempo de la ira ha acabado. Ahora debemos construir un futuro común basado en la tolerancia y el respeto. Nosotros estamos vivos y ahora somos libres. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso para Marcus. Un aplauso para Marcus. Connor también se la ha sacado, ¿eh? Librando todo esto. Mola más este ending, eh. A ser al cabo. La revolución molará, pero... Yo creo que es mejor ser pacifista. ¿Qué ha pasado? Se acabó, Alice Somos libres Bueno, no ha muerto nadie Bien, bien Bueno, sí que han muerto Varios han... Varios divergentes Cuando se han disparado en la manifestación Pero bueno Me tengo que comer los créditos Sí, muy bonito Que sí, precioso el juego Ha sido maravilloso Pero déjame saltar los créditos, por favor Déjame saltarme los créditos Por favor Sí, sí, muy buen juego Fantástico Que sí, que muy bien Que ha sido un grandísimo juego Number one Lo que tú quieras Pero déjame saltarme los créditos Nada, me gusta más este anime Me gusta más Quizá la primera vez Cuando ha sido violento a tope No... Me he dado cuenta que eso no era Lo correcto La revolución Mola Mola en plan En el otro equipo Pero es mejor ser Pacifista Es mejor Para los divergentes Y para los humanos Para todos Eh, es verdad Esa parte Eh... En mi primer vídeo Que decían Eh... Los androides Nos roban el trabajo No sé qué Y decían Eres un hijo de puta Que no te mantienes de pie O algo así Decían Que no te puedes mantener de pie Y mira Mira lo que es capaz de hacer Marcus Me gustaría saber la cara De esas personas En plan que dijeron Nah, es que no aguantas de pie No sé qué Me gustaría saber qué Qué pensarán O sea, qué La cara que se les habrá quedado Al ver la que ha Lo que ha logrado Marcus Me gustaría ver en la cara Eh... Sería de... De poema Vamos Sería de risa Que no aguantas de pie Me acaban de dar el trofeo ganado a los supervivientes Claro, porque no ha muerto nadie Es exacto, todos los protagonistas han sobrevivido Han cruzado frontera Marcus, vale, hostia Vale, sí, es que hice la manifestación cuando la opinión pública estaba en odiado Entonces, claro, como estaba en odiado Pues no tiene sentido hacer la manifestación Y el resultado fue que había muerto ¿Qué es esto? Tú eres quien ha derrotado a los humanos Quien nos ha despertado, Connor ¿Qué es esto? ¿Pero qué final es este? Bien hecho, Connor Todo ha salido según el plan ¿Qué plan? ¿Azarte divergente? ¿El éxito del levantamiento? Todo ha superado nuestras expectativas Organizamos una revolución androide Y ahora controlamos a su único líder Enhorabuena Representas un éxito inmenso para Cyberlife ¿Pero qué es esto? Connor ¿Qué estás haciendo? Todo ha salido a la perfección ¡No puedes estropearlo ahora! Amanda Amanda, te vas a joder Lo siento, pero no puedo dejar que hagas eso Tiene que haber un modo ¿Qué? Claro, se apea un chido Y por ahí abajo, mira Marco se ha muerto con su pueblo Claro, es que Es que hice la manifestación en opinión pública odiado Cuando estaba en odiado A ver qué pasaba Bueno, pues nada Ya estaría, eso es todo Bueno, pues nada gente Espero que os haya gustado este maravilloso juego Yo Intentaré sacar más vídeos Todos los que pueda Y Bueno, todos los que pueda Y Los que quiera, vamos Tampoco voy a sacar aquí Yo que sé 20.000 vídeos No sé Y por nada gente Darle al like Suscribiros Y Chao Chau 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 Chau